¡Hola caracolis! Bueno pues ya estamos desayunando, así empezamos el día desvelado. Y pues bueno, más tarde les enseño que vamos a ir al pueblo de Soler y les voy a enseñar la casa volteada que Elisa quiere que les enseñe, ¿verdad? Sí. Y bueno pues ahí les estaré mostrando el día, sería el día 1 porque ya solo llegamos el día 1 de nuestra estancia en Mallorca y bueno en el hotel incluyen el desayuno, así que pues vamos a aprovecharlo, nos despertamos tempranito y bueno. Bueno yo no, porque ya me iba a despertar la primera, solo que me despertaba, me dormía, me despertaba la dormía, me despertaba porque estaba tan cómoda la cama. Bueno y pues aquí les muestro cómo está la decoración del restaurante, la verdad que está muy bonito y el desayuno muy rico también. Bien, antes de irnos a Soler pues queríamos pasar un poquito a la casa del revés para mostrarles cómo es por dentro, las actividades, los precios y eso, pero la verdad que era muy temprano y aún no se abría y pues no pudimos enseñarles, ya será en otra ocasión. Además lo que nos interesaba era el show de piratas, pero ese ya se hace ya en la noche, así que bueno pues decidimos irnos a Soler, nosotros decidimos irnos en coche, normalmente se puede ir allá haciendo la ruta del tren que es famosa y la verdad que es muy bonita. El tren de Soler se construyó en 1912 desde Palma al puerto de Soler o Soyer, no sé la verdad cómo se pronuncia correctamente, aquí vamos en el jeep, no puedo, les estaba explicando cositas pero la música venía a todo volumen y pues no queremos que se nos marque el copyright, verdad. Bueno y como les comentaba este tren está activo desde el año 1913 desde Palma al puerto de Soler que más adelante lo llevaré por ahí, no se le ha hecho ningún cambio, mantiene su construcción de origen. El tren cruza la Sierra Tramuntana y tiene dos tramos de Palma a Soler y de Soler al puerto de Soler y bueno esta ruta cuesta 25 euros ida y vuelta desde Palma hasta Soler y también tiene un recorrido de 27.3 kilómetros. Bueno y pues ya andando por las callecitas nos encontramos esta tienda de trabajo artesanal de madera todo hecho a mano, la verdad un montón de cositas muy chulas que a veces pasas a este tipo de tiendas y la verdad que te quieres llevar todo más por la mano de obra y todas esas cositas por ahí creo que hay una raíz que a mí me impresionó el trabajo que hacen y de hecho estas tablas que ven aquí se pueden usar para picar la verdura en casa pero bueno por aquí les muestro más o menos todo lo que vendían todo el trabajo de estas personas que la verdad que es muy bonito pues es y así bueno pues ahora estamos viendo la iglesia de bartomeo que se encuentra justo enfrente de la plaza de la constitución pues es el centro de ocio de aquí de soyer donde podemos encontrar un montón de restaurantes bares donde tomar algo y ver las vistas del tren pasando por aquí a un lado de la iglesia podemos ver también el banco de soyer que ahora es propiedad del banco santander esta edificación también dicen que fue diseñada así como la fachada de la iglesia de un ex alumno de gaudí se dice que en el año de 1899 el impresionante edificio de la entidad financiera es una edificación con doble tribuna volada con ventanas de hierro forjada en sus propios del modernismo de la iglesia de bartomeo me van a disculpar un poco porque se me perdieron los clips donde la grave y bueno también se dice que fue diseñada por este ex alumno de gaudí fue diseñada solo la fachada porque tienen un estilo modernista y su campanario que tiene un estilo neogótico y ¡Gracias! 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 ¿Estás cansada? Ah, sí, pero está cerrado ¿Cómo? No está ahí No está ahí Bueno, y una visita que no nos podíamos perder es la del puerto de Soller aquí se los muestro hicimos un pequeño recorrido la verdad que ya estábamos muy cansados porque aquí es caminar, caminar, caminar y caminar y sobre todo por la pequeña porque aunque se ve que no hace calor o que está nublado la verdad que el calor es sufocante y sobre todo que está muy húmedo y ella ya se quería refrescar y la playa como que la verdad que la playa no estaba muy bonita, pero lo que sí está bonito son los edificios las casitas que están alrededor todos estos barquitos un montón de gente, restaurantes y sobre todo que está así a un lado de la montaña y la verdad que sí está muy bonito para muchas fotitos el puerto de Soller se encuentra a más o menos tres kilómetros de lo que es el centro de Soller la ciudad bueno pues hasta aquí termina nuestro recorrido regresamos por la tarde a Soller y después de eso pues nos fuimos a la piscina un rato ya que estaba haciendo un poco de calor cuando llegamos a casa y para refrescarnos por aquí les muestro un poco de la piscina y pues nada después en la noche nos vemos a cenar y a pasear por ahí como les comentaba se me perdieron muchos clips y bueno pues ya no les pude grabar la cena ni nada de eso y bueno pues nada muchas gracias por estar aquí no se olviden que tenemos un millón de redes sociales donde nos pueden ir a seguir si nos extrañan en la semana dedito gordo si te gustó este vídeo y pues nada bye bye suscribiros al canal de mi madre adiós chau